Gran Baloto, premio mayor, premio mayor del Gran Baloto Para los grandes empresarios de Colombia Un premio mayor de 50 mil millones de pesos para las grandes empresas Dice Gustavo Bolívar, lo que dejó mi gran presidente Duque Lo que le quedó gran presidente Duque El coronavirus, la salud, el desempleo, la violencia, las cárceles Proteger a líderes sociales, el dolor, la ñeñepolítica El dólar, perdón, el dólar La ñeñepolítica La narcofinca de su embajador La educación El medio ambiente Cumplir el acuerdo de paz Las águilas negras El reclutamiento El reclutamiento de niños Esto dejó el gran presidente Y también aquí tenemos, aquí podemos ver en esta parte Aquí podemos ver en esta parte El famoso decreto 444 El decreto que volverá millonario y más rico a los grandes, a los grandes banqueros A los financiadores políticos Porque tenemos 200 años que nos han gobernado los mismos de siempre Los mismos de siempre se están llenando los bolsillos a costilla del pueblo No les importa que la gente se muera No les importa el coronavirus Solo les importa se enriquecesen, enriquecesen y enriquecesen Así de sencillo Esto es el contigo, presidente Que vivan los banqueros y que vivan los grandes empresarios que se llenen Mientras que nosotros tenemos que mirar Cómo, 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 cómo de monte vamos a sacar O vamos a sacar para pagar arriendos, residuos de agua, residuos de luz Mientras que El Salvador Mientras que El Salvador Sí ya está sacando proyectos para la gente A pesar de que El Salvador, el presidente de El Salvador Es un presidente de ultraderecha Le ha dicho a los banqueros y a los empresarios Que sí, que les va a bajar un 20% Las ganancias Pero les queda el 80% de ganancias Mientras que hay gente que se está pasando hambre Y en este momento también puede estar pasando hambre la gente acá Allá había pagado una muchacha por allá pidiendo desperdicios Para ir a un restaurante en los supermercados Porque no tenía con qué comprar Estaba pidiendo desperdicios Los desperdicios son O sea, lo que queda Lo que va quedando en los supermercados Está la muchacha por ahí pidiendo Porque hasta el momento Lo de los vendedores no se ha visto Esta mañana estaban por ahí por City TV Diciendo que miren los vendedores Vendiendo por ahí exponiéndose en el cozo Que fuera a la alcaldía a mirar Todos los vendedores que están ahí Pero es que realmente Le han llegado a algunos vendedores Pero la mayoría no Hasta el momento Pues yo por aquí no he visto nada Que pasen por acá Que repartir por aquí Hay hartos vendedores también Y hasta el momento no se ha visto nada Que lo único que se ha escuchado por ahí Que dicen Que van a dar Que a los familios en acción Que a la tercera edad Pero hasta el momento Tampoco se ha visto nada O sea, hasta que no se vea Como se dice Hasta que no se vea La candela Se ve el humero O sea, hasta que no se ve la candela Se ve el humero O sea, hasta el momento No se ha visto nada No se ha visto nada Y bueno, así en los mercaditos Con qué la gente va a tener Para pagar el arriendo Por ejemplo, las víctimas del conflicto Que son más de 8 millones de víctimas No se ha visto No se ha visto Ni las han mencionado Unidad de víctimas Por ejemplo, las víctimas del conflicto Ni las mencionan siquiera O sea, las víctimas del conflicto Ni las mencionan Aquí se no ocurre Aquí ni se menciona Esta es la página Esta es la página oficial De las víctimas Que habemos víctimas registradas Históricamente 8 8 millones 970 mil 712 víctimas Que hasta el momento Ni las mencionan Ni los mencionan siquiera O sea, ni los mencionan Ni el gobierno Ni por algún lado No se dice Eso la gente se habla De familias de nación Y de este otro programa Pero el de víctimas No se habla nada Aquí podemos ver Vamos a mirar aquí Cómo va la vaina acá Miremos acá Cómo va la vaina Antes que está eso Pues hasta el momento Ha servido acá Ha servido la queda de las casas Uy, pero Antioquia se ha aumentado 52 casos Valle 37 Pero en Bogotá se ha mantenido 113 casos Se ha mantenido En Antioquia se ha aumentado 52 casos En Bogotá se han mantenido Los casos Los 113 casos Que aparecen O sea, que ha servido La queda de las casas Ha servido Porque o sea La preocupación de la gente Esa De cómo Esa es la gran preocupación De cómo La gente La gente preocupaba Porque no No ha salido nada De las ayudas Ahorita los pueden ver En Twitter Aquí Hasta el momento No se ha visto Nada De lo que han dicho No se ha visto No se ha visto Nada Entonces Aquí dice Presidente La verdad Todo lo que dijo Fue la primera dama Que sacara la bandera Que sacara la bandera Que tocaba Estar más unidos Que nunca Pero como Como decían Polay Que sacara la bandera Pero En este momento La gente No se va a sacar La bandera Y no A ver Cómo Va a solucionar El problema Cómo Se va a solucionar El problema De los arriendos De cómo Se va a solucionar Los recibos Que ya llegaron Los recibos De agua De luz Eso no se ha dicho Pero dicen Que un mes Algo así ¿Cuánto? Sí, que un mes El presidente De salvador Si Durante tres meses La gente En el salvador No van a pagar Ni recibo De agua De luz De teléfono Ni internet Eso es lo que ha dicho El presidente De salvador En el momento Mientras que aquí Aquí se dice Que un mes Pero hasta el momento No se ha visto Nada No hemos visto No hemos visto Nada Esa es la realidad Las víctimas De conflictos No las mencionan Ahorita Toda la corrupción Se acabó Ya no hay corrupción En Colombia Colombia es un país Un país honesto Aquí ya no hay corrupción Ya no hay nada de eso La niña política Todo eso se acabó Ya para siempre Ya no se volvió A hablar nada de eso Mientras que Los corruptos Sigue haciendo fiesta Con ese decreto El 444 Que es un decreto Que lo que hace Es enriquecer más Enriquecer más A los bancos A los grandes empresarios Eso es lo que hace Este decreto Mientras que Lo estás aquí esperando O sea Aquí Sentado Porque no se puede hacer nada No se puede salir a trabajar Que eso sea resultado Porque Menos contaminados Menos contagios Es una terrible enfermedad Pero los corruptos Se haciendo fiesta Haciendo fiesta A los corruptos Mirad Como se roba la plata La plata En los municipios De los alcaldes Y gobernadores Para frenar Para poder Apoyar a la gente Que estamos en las casas Se la van a dar Al ministro De Hacienda Al señor Carrasquilla Ratasquilla Le dicen por ahí Un señor Que en su época Que hace por allá Sacó Unos bonos Unos bonos De los municipios Que eso Todo el mundo Robó Hicieron fiesta Con la plata Del pueblo Hicieron fiesta Mordichos Que Ave María Por Dios No se No se que va a pasar Ahorita No se que va a pasar Dejen sus comentarios Como les parece La situación Como les parece Como les parece Esto De los bonos Bueno Que piensan Ustedes Que piensan Sobre esto Compartan el video Si les gusto Estamos en Twitter También Criciar Que piensan Ustedes Sobre Sobre lo que Sobre lo que Está pasando Sobre lo que Está realmente Pasando Acá En este país Mientras Que la gente Pasan La gente Asustada Porque no hay Porque llegan Recibos Porque Hay personas Que ya La cobra Comía Los corruptos Haciendo fiesta Esa 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 La realidad De este país Los corruptos Haciendo fiesta A mí Ya tenemos Tres muertos Acá en Colombia Por esta terrible enfermedad Se ganaron El baloto Las grandes empresas También los invito A que compartan El video En Facebook Porque en YouTube En Facebook En Facebook En las redes sociales Estamos transmitiendo En directo Desde Twitter Desde Facebook Y desde Y desde acá Desde YouTube Esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la realidad Y entonces Las personas Que deseen Por eso Podemos Aquí Es que no Desde aquí Tenemos el famoso Protéjase Protéjase Su ¿Qué dice? Protéjase Protéjase A su familia Y sobreviva Como usted pueda Durante el Tiempo Que más pueda Porque aquí No hay Estado Aquí Lo que hay Es un Grupito De empresarios Condiciosos A quienes Les vale Verga Su vida La de su familia Y la De 50 millones De colombianos Aquí Les vale Le vale Mondada Aquí Les vale Verga Aquí Les vale Verga El pueblo O sea Eso es lo que Quieren decir Eso es lo que Quieren decir Con eso Mucha gente Estará asustada Uy Que grosería Pero grosería Grosería Es esto Eso es grosería Eso es grosería Lo que están haciendo Con el pueblo Eso sí Esto sí Es una grosería Grosería Terrible Pues mire Póngale Cuidado Póngale Cuidado Mi hijo De María Fondo de mitigación De emergencia Fome Artículo 1 Creación Y naturalización Crece Del fondo De mitigación De emergencia Fome Como un fondo Cuenta Sin personería Jurídica Del ministerio De hacienda Y crédito Público Objeto El Fome Tendrá Por objeto Tendrá 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 Por objeto Atender Las necesidades De recursos Para la atención En salud Los efectos Adversos Generados A la Activación Productividad Y la necesidad Es que La Enomía Continúa Brindando Coordinación Que mantenga El empleo Y el crecimiento En el decreto Tata De 2020 Los recursos Del Fome Provinientes De la Dice Los recursos Provinientes Del fondo De ahorro Y estabilidad FAE De las Terminos Señalados En el presente Mire lo que dice Los recursos Provinientes Del fondo De pensiones Territoriales Fome En los términos Señalados En el presente Decreto Legislativo Los recursos Asignados En el presupuesto General De la nación La rendición Financiera Generada Por la Administración De los recursos De los recursos Les da Que el gobierno Para los costos Generales De la Exerción De Instrumentos Y contratos Para el cumplimiento Del joven Ejecutar Operaciones De apoyo Liquidación Transitoria Al sector Financiero A través De Transferencias Temporales De valores Depósitos A plazo Entre otros ¿Sí? O sea Que le van a dar El dinerito Al sector Financiero Esto es lo que Significa Y además Un cheque Blanco Al señor Ratasquilla Un chequecito En blanco Al señor Ratasquilla ¿Cómo les parece? Eso es lo que Eso es lo que Está diciendo A la señora Claudia López Por acá Por acá Estaba diciendo La señora Claudia Además Númeral 5 ¿Sí? Lo que dice Númeral 5 Los demás Que determine El gobierno Nacional Otorgará Un cheque En blanco Al ministerio Hacienda Para que Disponga De todas Las cuentas Que esté Sugiera Poniendo En grave Riesgo La economía Nacional Y desproviniendo A las entes Territoriales Y autonomías Administrativas O sea Todos A defenderse Como Pueda Mijo Defiéndase Tu familia Susténgase Como Pueda Eso es lo que Quiere decir Lo que Quiere decir Es que La plata Se la van a robar Así de sencillo Esa es la realidad Eso es lo que Quiere decir Esto Entonces Estamos fregados Porque aquí No hay un gobierno Sino que aquí Gobiernan Son las empresas Y los bancos Que financian Las campañas Políticas Esa es la realidad Y Mientras que la gente No despierte Ni la gente Se ponga la mano En el considere Mijo Se ponga la mano En el considere Vamos a estar fregados Mientras que el uribismo Siga gobernando En este país No hay nada Que hacer No hay nada Que hacer Van a seguir Mandando a la gente Para la chingada Como dijo el mexicano Mijo Mira lo que hice aquí Coronavirus en España Razo Los 40 mil casos positivos Coronavirus en España Rosa Los 40 mil casos positivos La Organización Mundial de la Salud Advierte que ya son Más de 330 mil Los casos Y 14 mil 500 muertos Por coronavirus En el planeta Más noticias Sobre el Uy Dios ¿Cómo les parece a ustedes eso? Así evoluciona la curva de casos De coronavirus Registrados en España China Italia Corea El Sur Compare La evolución de la pandemia En diversos países De la plataforma De la plataforma Miren eso Confirmados Fallecidos 2.626 Curados 3.000 Total Información Esto es en España Esto es en España Miren Miren países Que son mucho más Que tienen la mejor tecnología Miren aquí Aquí está Coronavirus Nacional Esto es en España Mientras que aquí están haciendo fiesta con la plata de la gente Miren la mortada Aquí pues se ha mantenido aquí en Bogotá Por lo que está la gente en las casas Hay que esperar En España se demoraron En tomar medidas Y miren lo que ha pasado La preocupación de acá La preocupación Es Sobre cómo Los vamos a sostener estos días Esa es la preocupación Pueden dar sus comentarios Aquí en Aquí en Aquí en Aquí en la página Pueden dar sus comentarios Acá Sobre cómo les parece Lo que está haciendo el gobierno Si está bien Si está mal Si está bien Si está mal Fase 1 Cómo les parece Que Qué piensan sobre esto Sobre ese proyecto De ley Sobre ese Sobre ese Sobre ese Sobre ese Sobre ese Que nos metieron Sobre ese pequeño Michito Que nos han metido Qué piensan Vean Valoto Declaro Ganador A bancos Grandes empresas De 50 mil millones De pesos Esa es la realidad Esa es la realidad Lo que está pasando Es lo que está pasando En el mundo ¿Qué se sabe De la generación 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 Para el coronavirus Realizan acciones De pedagogía Para guardar La distancia De metros Hacia recomendaciones Para quienes Brindan Un servicio Esencial Y de más Movilización En 3 milenios Aquí tienen Una separación 3 milenios Es el peor Transporte Que hay Vean esto Esto lo pone A pensar A uno Embaladas Con todos Los ciudadanos De higiene Y las llevo A domicilio Vivo Por la calle Hoy por ti Mañana Por mi Twitter Dice acá Bueno Entonces Esperamos Que comentarios Que piensan Sobre Que piensan Sobre la situación Sobre lo que Está pasando Bueno Sobre lo que Está pasando Pero vamos a comentar Que piensan Sobre Que piensan Sobre la situación Sobre lo que Está pasando Bueno Sí La preocupación Es que No sabemos Que va a pasar No sabemos Que lo que El coronavirus La salud El desempleo La violencia La violencia La cárceles Proteger líderes Sociales El dólar La niña Política La ¿Qué? Narco Finca La educación El medio ambiente Cumplir Acuerdo De paz Las águilas Negras El reclutamiento De niña Dice aquí Activista Agropolítico Ese es El O sea Que le quedó Grande Papá Eso Le quedó Grande Le quedó Grande Grande Grandísimo ¿Qué es esta señora aquí? Con este video Entienda claramente Lo que La manera En que Duque Responde A la emergencia Del coronavirus Fin del Comunicado Dice aquí Apoyo la paz Apoyo la paz ¿Qué dice? Colectivo Víctor de Víctor de Curre Lugo Ñeñevirus Ñeñevirus Dando ayuda A los millonarios Entregan 17 mil millones De pesos A los bancos Por crisis De coronavirus ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Por ahora Prefiero Proteger Por ahora Prefiero Protestar Porque se Congelen El pago De deudas Arriendos Y se logre Un pago Estatal De servicios Públicos Hasta Hasta el ¿Qué es lo que dice aquí? Ay no Sí, pero ¿A dónde? Quiero tener Un bebé Ay no La gente Sí Aquí Salí Tomando whisky Aquí Muchas gracias Presidente Por repartir Recursos Públicos Para las Empresas De mi Papá Ya no Nos Quebramos Y tenemos Liquidez Dice aquí ¿Cómo les parece A usted eso? O sea Dándole plata A los ricos ¿Cómo le parece? Aquí pueden ir mirando La evolución Acá Van 113 Que es lo mismo Desde que Hubo aquí El encierro Van 113 Personas En Bogotá En Medellín Se ha En Medellín Se ha aumentado Un poco Porque hay 50 y pico Ya en Medellín Los otros Sigue casi Lo mismo Ha aumentado Bogotá Y Medellín Son las ciudades En este momento Que más está Está presentando El virus ¿No? Pero en Bogotá Se ha mantenido Se ha contenido Es una buena noticia Pues el aire La capital Ha mejorado Esta mañana Un vueltazo Por ahí Está todavía Sola la ciudad Porque al parecer Pues tampoco Como que no se puede Salir tampoco De lo que han dicho O solamente No le ha entrado La gente Que viene Fuera de Bogotá Y son las personas Que están Fuera de Bogotá Solamente Los que están Fuera de Bogotá Inclusive A un señor Lo que vieron Haciendo carreras Por allá Y lo partieron Esta mañana Ahí en Soacha Traía a un señor Con la señal Y traía a otras personas Y le hicieron Un parte Como de Cuatrocientos y pico Por allá Y le hicieron En ese parte De ese señor Que la gente Estaba buscando La platica Porque es que Porque es que No le andaba Solucionando a la gente Entonces Que le toca a la gente Pues arriesgarse Yo hoy me voy a arriesgar También ahí A trabajar Yo me voy a arriesgar Hoy porque Es que Aquí Aquí tampoco O sea Aquí Usted sabe Que uno Que uno Sin trabajar Pues no se produce Si no se produce Pues no hay plata Y sin plata Y el arrendo Está vivo Mijo El arrendo Está vivo Acá Todavía Llega Los recios Toca pagar Los recios Hasta ahora Dicen que Que se congelaron Pero no se sabe No se sabe Hasta el momento Hasta el momento Pues no se sabe A los vendedores Hasta ahora No se ha visto Nada en este momento Espera más tarde A ver que pasa Con eso Ya hoy es Ya estamos Al martes hoy Supuestamente Hoy abren Ciertos negocios Van a abrir hoy Pues no había Mucha gente Esta mañana Que está allá abajo En el Acá en Ciudad Un día En la parte Pues del Mason Eso A las 5 de la mañana A las 6 Son gente Y esta mañana A las 6 No había mucha gente Algunos buses Llenos Algunos buses Pequeñitas Algunas buses Llenas Pero no había Muchos movimientos No había Todo sigue Un poco Solo Ustedes Les invito A que manden Sus mensajes Cómo han estado Cómo les apareció Los días En familia En las casas Cómo han estado Cómo han estado Cada persona En sus casas Acá Bueno Aquí Pues allá Abajito Hay veces Los vecinos Hacen Hacen su fiesta Casi todas las noches Jugando tejo Y hacen Su parrandito No hay nada Dormir Pero ayer Si yo puedo Un poquito Porque Dejaron Un poquitito A la música Pero bueno Ahí estamos 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 esperando Entonces bueno, muchas gracias por compartir este video Y... Y protegernos es la única Echarlo en serio Esta en el sitio por acá Seguirnos echando en serio Y protegernos Porque quema la película Pero vamos tampoco a esperar Que el gobierno Porque el gobierno no lo vea Por lo siguiente que tenemos no le veo carácter para nada de esto Entonces echamos la cosita en la mano Porque que más allá Si, sigue lo mismo, gracias a Dios no se ha aumentado Se ha seguido aumentando eso Se ha frenado un poco ya con tenis Entonces los dejo y más tarde Si puedo seguir grabando, pues desgrabo Porque con ese bullero que hay más tarde De todos lados, todo el mundo El vecino de acá, la vecina de seguida El día abajo haciendo bulla, pues no puede ni grabarlo Porque ese bullero no deja Entonces agradezco a las personas que compartan el video Y ahora Hasta el momento por acá Lo vemos Hasta el momento no se ven mensajes Miremos si hay algún mensaje No, no, no hay mensajes hasta el momento Para responder Acá miremos en Facebook Tampoco, bueno A ver si hay algún mensaje Tampoco, bueno A ver si hay algún mensaje No hay mensajes No hay mensajes No hay mensajes No hay mensajes No hayiegen Me quedo grande en el presidente Duque Me quedo grande Me quedo gran En el presidente Duque Le quedo grande Me quedo gran Sí El deber del presidente funcí Apoyar a los gran Empresarios para la campaña política el programa del presidente Duque eso es la única importancia que le dice eso es lo que le interesa solo darle platicar a los bancos y listo eso es lo que le importa a Duque darle platicar a los bancos a los que le financiaron la campaña y protegerlos económicamente siendo que los banqueros como decía el presidente este de El Salvador esos banqueros si pierden el 20% es como quitarle el pelo a un gato como quitarle el pelo a un gato perder ellos el 20% mientras que hay gente que va a pasar hambre pero a ellos no les interesa a ellos no les interesa porque en vez de acá lo que dijo la otra alcaldesa de Bogotá que hoy le dijo necesitamos como se hace para poder bajar los residuos hasta el momento del señor no ha dicho nada yo creo que en estos días no, no ha dicho nada todavía realmente no ha dicho ha dicho un decreto donde realmente donde haya como un apoyo por ejemplo El Salvador ha dicho que Familias de Nación tendrá el apoyo estos Familias de Nación como llaman los otros jóvenes de Nación los abuelitos de la tercera edad no sé si le habrán dado ya algo pero el resto ahora los que están en el SISBEN pero aún no, no, no yo no pienso en el SISBEN por ejemplo o sea los que no tenemos SISBEN que nos bregamos y hasta el momento ni los que tienen SISBEN les han solucionado esa es la realidad ni los que tienen el SISBEN les han solucionado nada esa es la realidad la realidad es que la única solución para contener esto la única solución para contener esto es quedándonos en la casa no hay otra, no hay otra no hay otra solución pero deben haber garantías gracias que hice por acá gracias así mil y mil gracias bueno, aquí lo que mandan a decir ahora acá que hoy no es un día normal es lo que mandan a decir que hoy no es un día normal que igualmente no se puede salir o sea que tenemos que quedarnos en el rancho todavía por ejemplo se un poquito refriado yo no puedo ni no puedo casi tampoco salir por eso y me he pegado un refriado precisamente llega la enfermedad cuando llega también los refrios esos fríos que están haciendo por la noche son terribles los fríos ni los veracos y precisamente la enfermedad llega en esta época que todo el mundo está gripado porque casi todo el mundo tiene gripa yo lo que tenía es como flema aquí pues gracias a mí me ha dado un poquito de topeer y flema eso es lo que me ha dado un poco pero preciso todo el mundo que no está está refriado 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 entonces ya está claro que hoy no van a pensamos que hoy era un día normal pero si esta mañana hoy las buses pequeños los vi llenos esta mañana se vio siempre gente por ahí movilizándose hoy todo el mundo con sus tapabocas todo el mundo por ahí en las horas de la mañana si eso pasó son todas las horas de la mañana que estamos acá pendientes de como va evolucionando Medellín se ha evolucionado Medellín se ha ido más hay 42 53 personas con la creación del fondo de mitigación de emergencia FOME el gobierno no les quita liquidez a entidades territoriales lo que busca es mantener el ruido de recursos para atender los más vulnerables frente al coronavirus con el decreto de mitigación de emergencia si le dan a la plata los bancos entonces que es que dice estela mirando me encanta como un joven empleado miren esto aquí lo que aparece vamos a hallar con el retweeter les invitamos aquí esto es lo de pibes miren acá que dice que lo que están diciendo están engañando a la gente que están diciendo que eso es muy bueno que eso es lo que hace a los más vulnerables eso es lo que quieren decirlos pero una cosa es lo que digan otra cosa es lo que diga el papel miren lo que dice el papel que es lo que van a ayudar a los bancos ahí está ah no es de que lo arregle ya que lo arregle porque si esto está así así como sea aquí está no fregable Dios bendito Dios bendito Dios bendito que dice que dice aquí estos son días estos son días han fallecido médicos sacerdotes y muchos enfermeros se han contagiado porque estaban al servicio de los enfermos agradezco a Dios el ejemplo el ejemplo erosidad que nos dan cuando de los enfermos por ellos y por sus familias oremos juntos por ellos y por sus familias error ta 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 aquí está cero contagio antes para ahí le comienza vean quiero que dice que me llegó una denuncia ciudadana la empresa TV Colombia cita a más de 100 trabajadores y los confino confino en el mismo espacio violentando las disposiciones del estado de emergencia por la pandemia solicito a la alcaldía de Bogotá tomar acciones al respeto y aplicar sanciones en el lugar de tele que o ttp colombia 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 230 230 y pico como como ha subido eso estamos en 306 contagiados casos confirmados vean 201 201 llegaron la mayoría que se han llegado por el avión y ya acá en Colombia que se han contagiado han contagiado 94 y 11 casas en estudio bueno el aeropuerto de entrada pandemia entré por el aeropuerto eh estoy entré por el aeropuerto fuera encerrado el aeropuerto a tiempo cuando apenas el primer infectado fuera encerrado no estaríamos en esta situación tan áspera no estaríamos encerrados estaremos trabajando y no hay que esperando a ver que nos van a dar el gobierno estaríamos ya vendiendo las cosas y trabajando pero nos tienen aquí confinados por culpa de un estado por culpa de un estado que no le importa al pueblo si no enriquece eso es lo que le importa al estado de Colombia por seguir eligiendo corruptos yo no necesitaré arrepentido los que votaron por Duque mijo pero miren miren lo que está pasando es que no es carreta miren aquí los instagram lo dicen 201 casos de entrar por el aeropuerto 201 casos o sea la mayoría de todos los casos de entrar por el aeropuerto y esta gente que llegó han contagiado a 94 personas así de sencillo casos confirmados en Colombia muertos en Colombia 3 casos de casos casos descartados 6474 casos de confirmados en América casos de confirmados en América 41.849 casos confirmados en el mundo 388.307 casos confirmados en el mundo países casos confirmados 177 países con casos 177 países casi todo el mundo ya contagiado contagiado si Bogotá 113 casos 113 casos 113 casos 113 casos estamos acá aonde aonde a Maya el capitán del barco banqueros y empresarios primero dice acá banqueros y empresarios primero lo que dice bueno entonces los dejo y seguimos seguimos acá hablando